2 y 47 minutos aproximadamente de la noche se presentaron unos militares, porque son militares ¿y por qué digo militares? porque aquí hay una señora que es su esposo general y pasaron en camionetas con aema larga pero esa denuncia ya yo la tenía desde jueves de que nos iban a tirotear que ese pelo es tan grande señores tan grande que ahora ellos quieren matar gente salir a la calle y tomar este terror pero pese a eso que el pueblo decidió y el pueblo entiende que ellos no pueden seguir a él yo salvé la vida milagrosamente por un hijo por cierto salvé yo la vida porque me cogió y me reenvolcó prácticamente me retiroteo hay un miniburro incluso cerrado con una furgoneta que fue desfigurada a tiro con arma de alto calibre de alto calibre y donde se le pegó un tiro a un jovencito aproximadamente de 22 años pero aquí todo el mundo sabe ahora eso no se va a quedar así nosotros vamos a hacer la denuncia formal formal la vamos a hacer y sabemos quién lo hizo sabemos quién lo hizo no todo el mundo tiene fusil M16 aquí y esos tiros salían de fusil M16 salieron de de todas las camionetas y su solanca y con ese tiroteo ¿cómo salieron? porque cuando pasaron frente a los temores esos personajes vestidos de civil que andaban pasaron por las armas de fuego para arriba por los cañones para arriba y ahí yo nadie no estaba protectando nadie nadie estaba en nada sino que estaba contacionado porque yo lo que quería hacer vela de ellos como lo hicieron varias veces comprando millones de cédulas pero ni así se le daban comprando cédulas hasta 600 mil pesos